Cuba Información Polonia y la República Checa, junto a Miami, por supuesto, son los centros formativos de la contrarrevolución cubana. Por el Instituto Valesa de Polonia ha pasado la flor y nata de la llamada disidencia cubana. Joani Sánchez, Berta Soler, Lizardo Sánchez, Eliezer Ávila, también numerosos derechistas de Venezuela. A todos se les capacita en métodos para enfrentar a los gobiernos revolucionarios a imagen y semejanza del sindicato polaco Solidaridad, apoyado en los años 70 por la CIA, la Iglesia Católica Polaca y el Vaticano. La organización checa People in Need es otra de las fundaciones que lleva, con fondos del gobierno de Estados Unidos, programas de adiestramiento de la disidencia cubana. En los tres últimos años, de 2012 a 2014, ha recibido 615.000 dólares de la NET, una de las agencias norteamericanas. Hace unas semanas, en unas jornadas en Miami, el actual director de People in Need, el exlíder anticomunista checo, Simón Panek, advertía, curiosamente, de los peligros de una rápida transición al capitalismo en Cuba. Hablaba de un escenario de emigración masiva, una hipotética crisis de balseros, incluso de un fuerte enfrentamiento popular si se cometía el error de implantar una privatización acelerada como en el este de Europa. Este giro de discurso parece una forma de adaptación a la nueva estrategia de la Casa Blanca, financiadora finalmente de sus actividades. Una Casa Blanca que, tras reconocer su fracaso, apuesta hoy en Cuba, con la colaboración entusiasta de los medios internacionales, a la estrategia de la seducción.